Nos acompaña esta tarde para hablar de este tema. ¿Cómo está Ricardo? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hemos hablado en varias oportunidades sobre la situación dramática que atraviesa la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Quiero conocer primero qué diagnóstico haces de esto que está pasando particularmente con el Ministerio del Interior y la Policía. ¿Qué tal? No hay excusa, no requiere de un reglamento, porque lo que había era no que creara un reglamento, sino que adecuar el reglamento del Decreto Legislativo 1267, es decir, trasladar lo que decía textualmente la norma al reglamento, donde se señalaba que un comandante general de la Policía solamente puede ser removido por ciertas causales, entre ellas una muy grave, no se tipifica la causal muy grave, es a todas luces ilegal la salida del comandante general Angulo, independientemente de la evaluación que hagamos de la seguridad ciudadana, en lo formal, en lo jurídico, es ilegal a mi juicio. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos un problema y en ese sentido el general Angulo ha sido muy claro en su discurso. El general Sanabria dice que va a seguir el ejemplo del general Angulo, con lo cual hay un mensaje también a la presidenta y al primer ministro y al ministro del Interior. El ministro del Interior ha hecho un papelón ayer en el Congreso, no ha podido realmente fundamentar la decisión de la presidenta, donde él estuvo más ahí presente. Y creo que esto va a terminar en una censura, posiblemente, si es que Fuerza Popular decida apoyar ese camino, y va a terminar también en una acusación constitucional que seguramente va a arrastrar a la presidenta de la República en su momento. Porque la razón que, si se produce una censura del ministro Torres, va a ser con base en abuso de autoridad y sobre todo en el desconocimiento de una ley aprobada con el Congreso, en el 2022, donde se trató de poner candado para evitar que estos cambios sucesivos se sigan produciendo al interior de la Policía Nacional. Entonces, la situación es muy triste, es lamentable, porque esto no ayuda a combatir la inseguridad bajo ningún aspecto. El excomandante general ha señalado motivaciones políticas detrás de su destitución. Y no lo ha dicho, pero se entiende. La agresión a la presidenta Dina Boluarte ha sido la excusa. Ha sido la excusa para deshacerse de alguien que resultaba incómodo. ¿Para quién? Al ministro Torres, a la presidenta de la República. Y ahora, mientras te escuchaba, pensaba, o sea, ¿qué es lo que les molesta del excomandante general? Que de repente ya estaba muy cerca de capturar a Vladimir Serrón y eso no les conviene, o no le conviene a la presidenta. Ya entramos en el plano de la especulación, pero ¿qué razones políticas puede haber para deshacerte de un comandante general vulnerando la ley vigente? Bueno, para mí está clarísimo, Pamela. O sea, el excomandante general en septiembre del año pasado manifestó, sin lugar a dudas, él dijo que prefería, que necesitaba, que era urgente declarar en emergencia, no a los distritos de Lima, sino a la Policía Nacional. Porque el 50% del parque automotor estaba en desuso, por ejemplo. Y porque tenían grandes carencias para poder controlar el territorio, grandes carencias para investigar, que hacían todo lo posible con los recursos que tenían. Que había necesidad de poder equiparar, en fin, la capacidad de fuego, la capacidad de vigilancia a policías de otros países para que puedan realmente luchar contra una criminalidad. Que ya este domingo, donde estuvo nuestra presidenta de la República, en la comunidad andina, cuando se emite la resolución, la dirección 922, donde queda claro que países como Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú reconocen que la matriz, que la morfología del delito se ha transformado en los cuatro países. Y ahora tenemos que luchar contra una criminalidad, con alianzas entre criminalidad nacional e internacional, en donde existen, además, economías criminales que trascienden las fronteras, que existe financiamiento de toda índole que viene de fuera, que existen compradores en otras materias, que se obtienen de manera ilegal a nivel mundial. Es decir, no estamos pensando solamente en las pequeñas bandas que azotan a la gente, que azotan a los distritos, sino que hay muchísimo dinero, más dinero que inclusive tienen los presupuestos de los sectores de defensa, Poder Judicial, Ministerio Público y Teoría de Policía juntos. 7 mil millones de dólares movieron el año pasado, ese es el estimado, las economías ilegales. Así es, pero justamente acabamos de redimensionar esto en el año 2023, diciembre, y dado el salto que ha sufrido el rubro de extorsiones y el rubro de minería ilegal, el nuevo cálculo supera los 9 mil 800 millones de dólares a diciembre de 2023. Entonces, estamos siendo claramente superados, y en ese contexto, el general Angulo, regreso a la pregunta, dice, hay que declarar en emergencia a la policía. Es decir, ya no es suficiente con declarar en emergencia a los distritos. Esa fue la reacción impulsiva política de la presidenta cuando estaba en Estados Unidos y se produce el episodio de las japanadas en las discotecas. Entonces, y es da clara cuenta que la improvisación no fue producto del Ministerio del Interior. El exministro Romero dijo, había dicho días antes, que no había necesidad de declarar en emergencia a ningún distrito. Y, bum, nos sorprende una semana después con la declaración de emergencia de la presidenta. Entonces, creo que en ese momento se quiebra algo en la relación entre la Comandancia General de la Policía y se convierte en una persona en donde él, de una manera muy delicada, le dice a la presidenta, denos una mano, no estamos contando con lo necesario para combatir el delito en el Perú. La respuesta ha sido la que hemos visto, es decir, destituirlo con una resolución que a mí me parece insólita, porque hay algo que es bueno que se sepa. La responsable política de la seguridad ciudadana en el Perú, quien preside el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, es la presidenta de la República y o el primer ministro. Y son ellos los que deben reunirse, al mismo de ver, no tres o cuatro veces al año, como lo han hecho en el 2023, semanalmente, como si fuese un consejo de ministros. Porque hay otros actores. Está el presidente de la Corte Suprema, está quien preside el Ministerio Público, está el alcalde de Lima, hay una serie de actores importantes y ahí ella o el primer ministro deben poner las reglas de juego, los indicadores, y ahí es cuando se le podría exigir al Comandante General de la Policía, sea quien sea, decirle, mira, no estás cumpliendo con aquello en lo cual nos hemos comprometido como Estado, y el Comandante General podrá decir, sí, yo no puedo cumplir porque ustedes no me dan los recursos. O si me los dieron, entonces el error es mío. Eso es lo que hace falta. Hay una ausencia de transparencia, hay una ausencia de honestidad, hay mucha impulsividad, hay, lamentablemente, hay que decirlo, en el caso específico de esta excusa, por ejemplo, de lo de Ayacucho, a mi juicio, la responsable de violar el protocolo de seguridad fue la presidenta. Es decir, este evento, este riesgo que ella asume y corre cuando baja el estrado y se mezcla con la población a echarle caramelo, zurdo, pero a fin, eso es lo que es, quien pone en riesgo su vida es ella misma, porque obviamente el protocolo de seguridad establece que ella no puede abandonar su círculo de protección y lo hizo. Entonces, a todas luces, ella desconoce su responsabilidad política en el manejo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, desconoce su responsabilidad personal al ponerse ella misma en riesgo al desconocer el protocolo de seguridad y así podemos analizar paso a paso, punto a punto, las cosas que, en el medio de todo, en lo que ahora vamos a ver es un proceso de negociación entre el ejecutivo y el legislativo, que no sabemos con qué saldrán en el corto plazo, para poder justificar o explicar esto que ha pasado. En la ceremonia de cambio de mando no ha participado ni la Presidenta ni el Ministro del Interior por obvias razones, pero eso, nuevamente, esto, yo me imagino, Ricardo, mina la moral en el cuerpo policial, no solamente entre los altos mandos, sino sobre todo entre los policías jóvenes, que son los que tienen que salir y combatir el crimen en las circunstancias en las que tú ya has descrito, en inferioridad de fuerza y en inferioridad logística a una organización criminal que actúa a plena luz del día con impunidad, que tienen brazos armados, muchachos sicarios, muchas veces improvisados, pero que hacen su trabajo sin empachos y que nos está arrinconando. Sí, bueno, sin duda, la mina, ya el propio General Sanabria ha dicho en su exposición que él va a seguir el ejemplo del General Angulo, no sé cómo lo va a tomar esto el Ejecutivo, pero ha sido claro, y también es claro que hubo un impase muy serio a inicios de este año entre el General Angulo y el Ministro Torres, y el Ministro Torres dijo no van a haber cambios, porque se temía una movilización el 9 de enero de este año como consecuencia del aniversario de las muertes en Puno, no se produjo nada, digamos, fuera de control, y el General Angulo, que en ese momento comandaba la policía, dijo no señor, los cambios se van a producir necesariamente porque ya están dispuestos y hasta donde nosotros manejamos la información no va a haber nada que se salga fuera de control, nuestra policía está preparada para manejarlo. Ahí creo que se rajó el vidrio frente a la relación entre el Ministro y el Comandante General y por supuesto ya debilitar la relación entre el Comandante General Angulo y la Presidenta como consecuencia de esta exigencia que hacía o esta sugerencia para ponerlo a los términos que lo puso de manejar las condiciones mejor.